Bienvenidos a Manifesto Especial Valois Park. Me encuentro en la ciudad de Basilea, al norte de Suiza. Y así, en un día de frío, finales de invierno, bastante gris y algo de lluvia y humedad, recorro la entrada a la ciudad, área de bancos y de empresas de aseguraciones, y les muestro allá, al final de la skyline de la entrada a la ciudad, algunos nuevos rascacielos que se divisan entre las nubes. Se trata de los nuevos edificios de los arquitectos Herzog y de Miron, para la empresa de La Roche, empresa farmacéutica muy conocida. En efecto, toda esta zona se enmarca con este nuevo cuadro paisajístico de estos nuevos rascacielos de 267 metros de altura. Bueno, he tenido que modificar el audio de este vídeo porque había mucho viento, la lluvia realmente no permitía que se escuchara bien lo que iba contando, de manera que estoy, ahora ya tranquilo, haciendo una revisión de lo que ha sido esta visita. Allá a la entrada se ve un nuevo edificio construido por detrás de la estación de trenes y que parecería marcar una nueva tendencia de arquitectura, donde de alguna manera, bueno, viviendas y oficinas se erigen por detrás, de un clásico edificio del 1800 que realmente distingue la entrada de la ciudad. Bueno, no me identifico del todo con este movimiento, pero vamos a ver cómo sigue la historia. Aquí nos adentramos ya a lo que es el Valois Park. Hacia la izquierda la sede de la empresa de aseguraciones y de banco y nos dirigimos hacia ese edificio central de hormigón armado rojo y marrón. A la derecha el edificio de los arquitectos Miller y Maranta. En el central, aquí veremos primero el de Valerio Oljati. Este es un edificio, como pueden ver, de una arquitectura extraordinaria, puesto que se constituye de elementos estructurales puestos en una precisión única. Casi como si fuera un elemento de relojería suiza. Ven cómo las columnas apoyan en una especie de pirámide truncada sobre cada losa. Hacer un equilibrio de esta manera requiere un estudio y una capacidad de detalle, de construcción realmente únicos. Vamos a sacar un poquito y les voy contando cómo está ensamblado, cómo está hecho. Este tipo de hormigón, en rojo o marrón, es el más caro. Como ven, estas uniones tienen un detalle en un punto de encastre metálico que va por el medio del hormigón, muy pero muy sutil. Con lo cual el equilibrio tiene que ser perfecto. El hormigón está hecho en el lugar, o sea, se ha mezclado, se ha hecho aquí en la obra. Y esto es de una precisión absoluta. Puede gustar o no, pero es obviamente algo único. El detalle también del acabado, obviamente, para poder estar en fachada así de un aspecto monolítico, de un aspecto también de un acabado preciso, incluso en cada junta, del ensamble que ha tenido. Este es un edificio que se va a usar para oficinas, no solo de la central de Lavalua, sino también para terceros. Un edificio también de formación, una escuela para los trabajadores. Vamos a recorrerlo un poquito. Esta es una zona que ha nacido nueva. Antes aquí se erigía el Hotel Hilton, que ha sido demolido, para construir este parque, que es la unión de cuatro grandes edificios. Allá vemos hacia atrás la sede del Banco Mundial o el Banco for International Settlement, en donde todos los martes los representantes banqueros se juntan para determinar el nivel de intereses de los distintos bancos y regiones del mundo. Bueno, eso es un tema particular, muy conocido, ¿no?, del sistema financiero y que tiene su sede aquí en Suiza. Pero quería aprovechar para mostrarles esta torre de Babel o castellito de monedas. Se ensambla muy bien con este parque Valva. Estos edificios de estas empresas que se han enriquecido mucho más estos últimos años a través de las farmacéuticas y, bueno, de los cambios tan brutales que se han sucedido en el mundo. Extraordinario el contraste que nace entonces en un parque así. Vemos el siguiente edificio, es de los arquitectos Diner y Diner, también de Basel, que construyen acá la sede, la capital de la empresa. Este ya es un hormigón verde que tiene de la otra parte unas fachadas con los vidrios de esta altura de 8 metros redondeados. Es una locura el detalle y la precisión de esa construcción también. Estas nuevas calles o pasajes que han nacido aquí en el Balva Park ponen la proporción humana cuando uno camina por estos pasajes, por estas callecitas. Y ya van a ver ahí que se acerca una persona caminando, la proporción que tienen estos elementos monolíticos. ¿Lo ven? Pareciera jugar con la proporción del ojo, ¿verdad? Muy especial. Bueno. Y una vez más, observamos el nivel de detalles aquí de la construcción del edificio de Valerio Oljati, incluso en lo que es el acabado tan simple, pero de exquisita precisión. Cada columna, cada ventana, cada mango y cerramiento. Todo es de su única proporción. Vemos que cada columna tiene su medida distinta y están todas en conjunto, en perfecto equilibrio. También el sellado. Vemos, esto es difícil de construir con esta precisión, incluso desde un punto de vista de la gelación térmica, cuando es solo un elemento en hormigón armado que tiene que ir encastrándose y construyéndose en el lugar. Bueno, y aquí divisamos el hotel de cuatro estrellas construidos por Miguel Limaranta. Este edificio se está inaugurando este año. Está listo para alargar, pero aún vacío, como lo ven. Todo este campo está nuevo. Este edificio del hotel de Miguel Limaranta, el hotel Movenpick, es otro sistema de hormigón armado a encastre, pues fabricado. Muy interesante. Y bueno, aquí les estoy mostrando un ejemplo de la arquitectura actual, Suiza, 2022. Lo más caro, lo más prestigioso en cuanto a detalle y calidad de construcción. Realmente el acabado es extraordinario y es muy especial sentirse en el lugar así. Aquí estamos una vez más en el final de Suiza, en el límite con Alemania y Francia. Chao, chao.